En Junta Directiva de la Empresa de Energía de Arauca, en el ART, presidida por el Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, se aprobó una inversión de 17 mil millones de pesos para la primera etapa del proyecto de expansión y repotenciación de la suestación de Playitas. Sí, a ver, el día de hoy pues tuvimos Junta Directiva de la Empresa de Energía Arauca, liderada por nuestro Gobernador José Facundo Castillo, y como conclusiones principales pues tenemos la autorización que la Junta Directiva ha hecho al gerente de la empresa para que iniciemos en toda la estructuración de un proyecto muy importante. El gerente de la Empresa de Energía Arauca, en el ART, Omar Quintero, manifestó que con estos recursos prácticamente se tendría una segunda suestación de energía en Arauca. Va a ser importante para la comunidad araucana porque es el proyecto que permitirá pues acabar de una vez con todas con las bajas y altas en el voltaje del servicio de energía en todo el municipio de Arauca. Creo que es muy importante porque se está hablando de tener una segunda suestación, como es la suestación de Playitas, repotenciada con un transformador que nos permita pues garantizar una prestación de servicio a todo el municipio de Arauca. Con esto la empresa de Energía Arauca pues contará con dos suestaciones que le permitan de manera independiente suministrar el servicio a toda la ciudad y poder realizar los mantenimientos que se requieran. Pero mucho más importante pues que ya se tenga una conclusión acerca del tema del alza de los voltajes que afecta tanto a la ciudadanía y que permanentemente pues es causal de quejas por parte de nuestros usuarios. Para el gerente de la empresa de energía de Arauca en el ARC, la Junta Directiva ha dado el total respaldo al gerente y al proyecto. Yo creo que la Junta Directiva hoy día le ha dado ese respaldo a la administración de la empresa en que avancemos en un proyecto que va a beneficiar a los araucanos y que los va a beneficiar por más de 15 años hacia el futuro y va a garantizar una sostenibilidad del servicio de energía en el municipio de Arauca. Le damos gracias al señor gobernador, gracias a la Junta Directiva, porque realmente estos proyectos estructurados pues van a beneficiar y van a redundar en beneficio a todos nuestros suscriptores. De otro lado, el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, dijo que todo lo que beneficie a la comunidad y que aporte al desarrollo de la calidad de vida será apoyado por el gobierno departamental.